esa es la estructura es qué es eso qué es eso ay en serio es lo que es eso Para la madre, que dureza Eres tu chaval con mi madre Ahora si, me metí aquí, no puedo ni comprar balas Mira ahí hay una, ahí hay una F*** Nacho no me venga a rescatar si no puede Si no puede Ahora no hay nadie aquí ahora mismo Nacho de aquí, ya estoy muerto Está bien, está bien, está bien Ya estoy jodido Mira ahí hay un rector para ver que carajo es esto Y que parrías de arriba lo puedo ver mejor esto Venga a culo que es esto No sé dónde está ahí Mira que cabrón, mira, mira, mira que hijo de la gran puta Oye que hijo de puta se ponen estos hijos de la gran puta Si, ¿viste esto? Uno va por delante y otro por detrás ¿Eso es tuyo? Jógelo Dios más, está bonito No hay un rector Mira ahora camina despacho que tú dirás Ah, aquí está ahí eh Vamos a ver Salta en medio. ¿Qué es lo que pasa? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Histos de ahí me hicimos pesados! ¡Esto es corre como puta! ¡No revente! ¡No revente! ¡Me da más rica el galgar! ¡Adiós! ¡Apárate otra vez! ¡Tira la vida! ¡Tira la vida! ¡Ah! ¡No puedo resientar ahora! ¡Pobreza ha dicho! ¡Adiós! ¡Pibado! ¡Pibado! ¡Estoy bien rojo! ¡Me está muy bien! ¡Neta! ¡Adiós! ¡Estoy aquí acostadito, brother! ¡Adiós! 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 Voy ahora. Vamos a tirarle. Cuidado, uno es mío. Vamos a dar. Yo con el mío. Caldero, ataque aéreo. Tengo una toleta y un Gullián. Tengo un avión, una torreta y un avión. Yo saqué aéreo. Vamos a mejorar la armadura. Ahora sí voy a mejorar la armadura. Ya veo que si tú mejoras la armadura te van duros, pero no te joden. Sí, van duros. Don Tags are in the field. Locate and acquire. Se jodan las placas, puñetas. Voy a estar ahí arriba y no me voy a mover de ahí. Ea, diablo. Ea, diablo, se dio un Gullián. Ea, diablo, aquí fue. Ea... Bueno, ya la rompieron. Ander, diablo, ¿qué es esto? Díablo, digo. Hay dos cordiales, chabrón. Hay dos cordiales, chabrón. Cuidado. Yo rescata un par de jodiendo Un par de chapa ¡Ay! ¡Ay! ¡Me se vieron! ¿Qué es eso? El avión Ya se destruyeron todos los tipos A buscar la salvadora Si, yo las tengo por ya casi todas Si, pero todavía faltan ¿Puedo recolectarlas? La mamá No, rapaz Oye, pero fíjalo, que me has criado Jajaja Yo brinqueando Miren, él me sigue, coge para otro lado Oye, pero que tú me sigues Ale, que se está acabando el tiempo Que jodienda Ve, porque le están siguiéndome las nalgas Te lo dije, te lo dije Te estoy siguiéndome Jajaja ¿Qué son esos? ¿Golías? Son dos golias Un tipo Mendo por ahí El tipo lo maté ya ¿Qué? No Llega, ¿dónde es él? ¿Quién es el ciego, Alan? ¿Es un panamio? Ah, ok. Ya jodido. Sí, vete pa'l carajo. Te fuego revienta. Que pido que lo mate. Ay, yo te ayude, cabrón Uy, puñeta No me jodas, no me jodas Venga, loco, ¿qué tú haces? Salte de ahí Me salgo, me salgo, me salgo que me matan Me salgo que me violan Me salgo que me violan Gracias Para eso te pague los cinco euros Otra vez Se contrató con el piso, papi Ah, bien Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, ese es mío Se manden Espera, que dijo que ponme, ya que lo voy a coger yo Yo voy a coger ya, dale Remote Turen, Volcán, Goliat Ahora, ahora pone la ley y coge el doctor ahorita Ahorita coge el doctor y nadie quitó Ahora, no, 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 no Viene el round 17 No, 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 no La pingan los demero Mete los abuelo En serio, ya empezaron y me cago en los petardos de cobardes que son ya diablo me dejaron al garete y aquí me van a violar ciego damos un break no no chos voy a rescatarlo ahora si quieres se me ha acabado la pala no 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 ¡Qué pasa! ¡Joder! ¡Joder! ¡Cabrón! ¿Cómo tú me haces frente a mí? ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué pasó ahí? que se jode el reto jajajaja 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 que carajo pero cual es la pavera jajajaja que carajo pero cual es la pavera jajajaja es lo mejor no busquen esa orquilla a ver tiran un drone de esto para que tumben esa pendeja y 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 ¿Quién cayó? Cuidado en la espalda Vente para acá, no te vayas para allá No te vayas para allá, loco Mira, cabrón, ¿a quién tú le vas a dar un pescozón, hijo, a la gran puta? ¡Ea, diablo! ¿Y el puto? Me cago en lo jodiendo ¡Esa mierda, eso! ¡Esa mierda, eso! ¡Esa que hay que destruir también los... ¡Esa mierda es este, vamos! ¡Bien rojo, mera! ¡Eso es todo uno! ¡Déjame tirarle el volcán! Voy a tirarle el volcán ¿Dónde está el hijo de puta? ¡Saca! ¡Sácame ese cabrón! ¡Sácame ese cabrón de ahí! ¡A tirarle el volcán! Se esconde el cabrón No va a poder hacerle nada ¡Ya, puñera! Perdí el de esto ¡Qué joderse! ¡Ay, ciego! ¡Ay, ciego! ¡Ay, cuidado! ¡Tiene la maculadora ese! ¡Está arriba! ¡Ay, cuidado! ¡Estoy con el wolver, estoy con el wolver! ¡Estoy dejando caerle el peso! ¡Ajá! 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 Tuve que venir yo a matarlo, se la madre. Tuve que venir yo a matarlo, cabrón. Tienen que ir a matarlo, cabrón. En el tío en ese hay que explotarlo. No, no. Sí, hay que explotarlo. No, no, no. Sí, hay que explotarlo. Sí, hay que tumbarlo, hay que tumbarlo. No, no, no. No, no, no.